Bueno, para continuar con el debate, se nos acercó la pregunta más votada que tiene que ver con las políticas para los adolescentes en San Isidro, para los jóvenes en San Isidro. En este punto, nosotros lo que presentamos hace unos años y luego se logró, son dos políticas bien concretas. Una fue el proyecto para que exista en San Isidro la plena aplicación de la ley de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires. Esto crea un instituto a nivel local, que es el Consejo Local de Niños y Adolescentes y crea el Consejo Local de Niñas, Niños y Adolescentes en San Isidro. Nosotros presentamos un proyecto para que se cree ese Consejo Local convocando a todas las organizaciones sociales que están trabajando en el barrio, que están trabajando en territorio con respecto a estas políticas y tratar de buscar visiones conjuntas y visiones colectivas y naturalmente exigir los recursos necesarios para que esas políticas se lleven a cabo de mejor forma. Por otra parte, otro de los proyectos que presentamos y fueron aprobados y finalmente fueron aprobados porque se terminó creando el instituto, ese fue el de la Mesa por la Violencia Familiar o Violencia Doméstica. Es un proyecto que nosotros presentamos teniendo en cuenta también la ley provincial, el marco provincial y el marco nacional que rige, que deben existir o que dan la posibilidad de que existan estas mesas a nivel local, que lo que hacen es un trabajo interdisciplinario y búsquedas en conjunto entre organizaciones, el Estado, representantes de la Iglesia, representantes religiosos o cualquier otro tipo de organización o universidad, buscan tener herramientas más concretas con respecto al flagelo de la violencia intradoméstica o intrafamiliar. Y en este caso generalmente apunta a la violencia de género, pero naturalmente para los jóvenes también esto ha sido y es parte de la política que los incluye. Estos dos institutos, estas dos creaciones que se hicieron en San Isidro tuvieron eje en dos proyectos que hemos presentado desde el bloque del Frente para la Victoria PJ en San Isidro y bueno, naturalmente lo que uno busca es que sean nutridos del presupuesto necesario teniendo en cuenta el abultado presupuesto que tiene el municipio de San Isidro y que entendemos que debe destinar más recursos a áreas de prevención social o de prevención social del delito, como también se planteaba. Entender la seguridad solamente desde el punto de vista cognitivo, de la Cámara o del patrullero limita bastante a buscar herramientas de solución de mediano y largo plazo como son las de inclusión, como son la inclusión social o la inclusión cultural. En ese punto nosotros hemos avanzado en presentar muchos proyectos en esa línea teniendo en cuenta esa visión y esa identidad política, que es la identidad política del peronismo. Para este 27 de octubre, este domingo, yo te pido que si las propuestas que estuvimos delineando y otras propuestas que pueden acceder fácilmente a mi Facebook personal o a nuestra página de campaña que es www.antibografiero.com Ahí van a tener la mayor cantidad de proyectos y la mayor cantidad de programas que proponemos y también lo que ya han sido presentados y pensamos presentar nuevamente en nuestra nueva tarea legislativa en San Isidro. Si te gustaron estos proyectos, te pido entonces que el 27 de octubre nos acompañes con nuestra boleta, que acompañamos nosotros a su vez a Martín Insaurralde y que en el plano local somos el Frente Social. Muchas gracias.